Bienvenidos. Bienvenidos a todos y a todas a este centro de congreso. Damos la bienvenida a la prensa, en primer lugar. En segundo lugar, al Grupo Escao Eritrea, su responsable, Luis, a los padres y madres, que también han querido acompañar a muchos de estos escabos hoy aquí a un día importante. Como saben, desde la Concejalía de Civismo y Mundo Animal, aquí Mar Suárez, que me acompaña, su responsable, desde el año pasado quisimos precisamente poner en la galería, enseñar a San Fernando aquellas personas, aquellas entidades, aquellos grupos, que precisamente durante el año habían desarrollado acciones de civismo, de valores ciudadanos, de altruismo, de colaboración, de solidaridad. En definitiva, mostrar lo mejor de la sociedad de San Fernando como una muestra y como un objetivo, con el objetivo de que fueran precisamente el espejo en el que otros se reflejaran. No se nos escapa a nadie que es importante el civismo en una ciudad, que es importante colaborar, sobre todo, como en este caso el Grupo Escao Eritrea desarrolla acciones tanto en el mundo medioambiental y ello permite precisamente colaborar con acciones cívicas. Estamos en una ciudad rodeada íntegramente de parque natural, tenemos precisamente la riqueza y la grandeza de contener en nuestro término municipal ese parque natural y requiere mucho, mucho cuidado y, sobre todo, mucha concienciación. Que acciones como las que realiza el Grupo Escao Eritrea con la limpieza del caño, como hace precisamente en colaboración con el colectivo de los callas, la limpieza del sendero de la punta del Boquerón, todo el sendero Dunar, que también han colaborado durante este año, acciones medioambientales una tras otra que hemos visto, acciones siempre dispuestas como la que desarrollarán el próximo sábado en el Picnic Music Festival, en el que precisamente van allí a colaborar, a concienciar a todos los asistentes de que es necesario que ese gran parque del Barrero, el excepcional parque del Barrero, esté en perfectas condiciones cuando termine el evento, que aquellos que llegan y se lo encuentran limpio cuando salgan lo dejen en las mismas condiciones que cuando han llegado, a todo ello contribuyen. Y la grandeza también de todas las acciones que realizan, no solamente medioambientales, de concienciación, de civismo, de solidaridad, también en la recogida de alimentos con el pan nuestro, también, bueno, pues precisamente de colaboración transfronteriza, en este caso con acciones con Marruecos, que también se han llevado a cabo, son verdaderamente un ejemplo de acción social, de acción ciudadana y que además tiene la grandeza de que se desarrolla en su mayor parte por niños y niñas. Niños y niñas que son los hombres y mujeres del futuro y que en este, bueno, precisamente en este colectivo están forjando lo mejor de las personas, lo mejor de las personas de los valores ciudadanos y cívicos que en el futuro tienen que, bueno, precisamente acentuarse aún más para que nuestro planeta perdure más o menos en las condiciones en las que nos encontramos ahora. Y no sigamos empeorando porque sabemos que en tanto el cambio climático como con la contaminación, bueno, estamos perjudicando nuestro planeta. Y una ciudad como San Fernando, que aspira a ser una ciudad medioambiental, sostenible y que empieza a vivir de la riqueza de su parque natural, es muy importante. Desde el año pasado decidimos, como digo, poner en la galería y que fueran ellos el espejo donde fijarse para llevar acciones por parte de otros ciudadanos y ciudadanas. Y también hablábamos de la importancia que tiene otro hecho relevante, que siempre es muy esperado cuando llega este momento. El próximo día 12, pues se empezará la Feria del Carmen y de la Sal, del 12 al 17 de julio. Y a las 23 horas del día 12 tendrá lugar, bueno, ese inicio de la Feria que tradicionalmente se, bueno, pues se desarrolla con el alumbrado. El inicio en el que se encenderán todas y cada una de las bombillas de nuestro recinto ferial anunciará, bueno, precisamente una semana en la que habrá diversión, habrá ocio. También habrá dinamización económica, pero que vinculará a toda la sociedad isleña en ese recinto de ferial para disfrutar del verano, de la noche y de nuestra feria. Y en este caso, los privilegiados, por segundo año consecutivo que se ha desarrollado esta iniciativa, yo creo que con gran acierto por parte de la concejalía, pues hemos decidido después de toda la actividad intensa, su trayectoria y además cumpliendo con sus 100 años de historia que han conmemorado este año, que precisamente sean los niños y niñas, los jóvenes del Grupo Escaveritella, los que sean, aquellos que vayan a dar ese inicio de feria, que vayan a encender cada una de las luces de nuestra feria, algunas de ellas que veremos, como ya explicaba estos días, bueno, limpias y otras dentro de cada uno de los farolillos rojos y blancos que lucirán en todas las calles a los laterales de la feria. Yo creo que… Bueno, pues desde el Grupo Escaveritella agradecer básicamente a la alcaldesa y a la delegada, en primer lugar, por el honor que nos hacen, el cual, bueno, pues es una gran satisfacción para nosotros, bueno, pues estar, el poder estar ahí en la… en el momento de la isla más importante, creo que es la Feria del Carmen y de la Sal, el poder estar ahí todos, desde los más pequeños hasta los más experimentados, pues podremos estar ahí compartiendo un momento que siempre todos los años es histórico para los ciudadanos de la isla y poder estar ahí. Y agradecerle a ambas, pues, este honor, porque es un gran honor para nosotros. Y especialmente, sobre todo, parte de la labor del grupo en el cual llevamos, pues, años trabajando, pero especialmente lo más orgulloso de lo que estamos es que la ciudad de San Fernando reconozca la labor del escultismo en la ciudad, la labor de cien años, que no es un patrimonio exclusivo de Oritella, sino que es un patrimonio de todos aquellos que han estado desde hace cien años, día tras día, realizando sus labores, intentando participar en su sociedad, colaborando, ya que ese es el objetivo principal del escultismo, hacer de los más jóvenes, ciudadanos del futuro, partícipes que participan en su sociedad en todos los niveles. Hay escouts implicados en todos los niveles de la sociedad, ya sean en asociaciones de vecinos, ya sean en diferentes asociaciones sociales de la ciudad, y ya sean hasta en los propios equipos de gobierno. Hay, de hecho, lo hay ahora mismo, y siempre lo ha habido, un escao metido por el medio. Pues eso es lo que queremos, que los jóvenes, a través de la educación en el tiempo libre, de una forma lúdica, divertida, porque la educación no tiene que ser aburrida, puede ser divertida, que se formen como personas y que sean ciudadanos, partícipes en su sociedad. Y estoy seguro que en un futuro, aquí, de los que están aquí, de los que no han podido venir, pues darán que hablar en su sociedad. Muy bien, por nada. ¿Alguna pregunta? Pues, si no hay preguntas, nada. Pues, si no hay preguntas, nada.